Domingo XIV después de Pentecostés Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo cual no hacéis lo que queréis, mas si os conduce el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de los cielos. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os inquietéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, como no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo, que ni Salomón, en toda su gloria, llegó a vestirse como uno de estos lirios. Dios, pues si el heno del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así lo viste. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Por estas cosas se arfanan los paganos, mas sabe vuestro Padre celestial que las necesitáis. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Quisiera recordar que en esta semana hay la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y seguida de la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio en el que el Señor nos estimula a la templanza, a la templanza en el uso de los bienes terrenos. También la epístola habla de ese mismo tema, y que no nos ocupemos demasiado al afecto de las cosas terrenas, que si bien sabemos las necesitamos, pero hasta cierto punto, y además no es nuestra primera necesidad. Nuestro Señor nos dice que hay que primero pensar en el reino de Dios y la justicia, en nuestra salvación, en amar a Dios, servir a Dios. Y estas cosas Dios nos las dará de alguna manera, Dios en su providencia, aquellos que le sirven se las dará. Nosotros debemos preocuparnos por las cosas de este mundo, pero no en demasía. Debemos que eso no nos inquiete, que eso no nos quite el sueño, que eso no nos angustie. Porque si hacemos bien nuestro deber, estamos cerca de Dios, y ciertamente debemos un poquito preocuparnos por las cosas de este mundo, por trabajar, por conseguirlo, pero no con inquietud, no con ansiedad, y ante ciertas circunstancias de un poco de incertitud, de todos modos debemos tener confianza, entonces no debemos angustiarnos, porque eso es lo que hacen los que no creen, y que bajo el pretexto de que tienen ocupaciones o necesidades, ellos dicen no tener tiempo de rezar, de ir a misa, de confesarse, de confesarse, de portarse bien, de amar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, se olvidan de lo esencial, y esto es lo que nuestro Señor quiere hacernos comprender en este Evangelio. Así que en este día, pues debemos pensar en la virtud de la templanza, es una de las cuatro virtudes cardenales que tenemos, que Dios nos ha dado desde el día del bautismo, y que nos ayudan a todos esos actos que nos llevan al cielo, que son necesarios para ir al cielo. ¿Verdad? Son las virtudes sobrenaturales, porque también se las puede ver de un punto de vista puramente natural. Es aquellos que practican una prudencia humana, una justicia humana, o una fortaleza humana, con sólo fines terrenos, sin aspirar, sin tratar de ir hacia Dios, hacia nuestra salvación. Así que esas virtudes no son las mismas que las virtudes cristianas, las virtudes espirituales, sobrenaturales, de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son virtudes cristianas. Esa es la diferencia, que las virtudes cristianas son medios para ir al cielo, y que son medios proporcionados, es decir, que pueden merecer esa recompensa, mientras que las virtudes puramente humanas, que tienen fines puramente humanos, no pueden merecer el cielo. Así que la virtud de templanza es esa virtud que nos orienta a usar rectamente de los bienes sensibles, de los bienes naturales que Dios nos da, pero para orientarlos al cielo, para orientarlos hacia Dios. Así que se usa de los bienes sensibles de una manera correcta, de una manera razonable, porque podemos exagerar, ¿verdad? Ahí es donde hay pecado, ¿verdad? Cuando exageramos en el uso de los bienes sensibles, sea porque nos apegamos demasiado a ellos, o sea porque hacemos un uso excesivo, ¿verdad? Por ejemplo en la comida, en la bebida, ¿verdad? O aquellos que les gusta tener propiedades excesivas, ¿verdad? Y que se hacen un gasto excesivo en cosas materiales cuando no las necesitan, o cuando en lugar de orientar esos bienes al bien del prójimo, o hacer caridad, etcétera, entonces se hace de una manera egoísta. Ese es el apetito desenfrenado del hombre moderno, de la gente de hoy, que sólo está orientada, orienta su vida a los bienes sensibles, y todo está en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de nuestra vida? Pues a ese fin debe estar orientado todo lo demás, todo lo que hacemos debe estar orientado a ese fin por el cual fuimos creados, es glorificar a Dios y salvar nuestra alma. Así que el hombre actualmente ya no ve ese fin, y ven su fin en esta tierra, ven su fin en la felicidad terrena, aún ciertas personas, que no digo que sean dañinas con el prójimo, o que tal vez tengan buenos sentimientos, pero de todos modos su vida está siempre orientada a la utilidad de esta tierra, de las cosas terrenas, y no tienen tiempo ni de rezar, ni de pensar en Dios. Entonces, hay otro sentido de la utilidad de las cosas, ¿verdad? Porque todo lo que es útil lo es respecto a un fin. Entonces, la utilidad, una cosa es útil en razón del fin que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, un auto, pues todas las piezas del auto son útiles si están orientadas al fin del auto, es decir, de llevarnos a un lugar determinado, y si no lo hace, entonces ese auto no es útil. O las partes del auto, todas son útiles en la medida que ayudan a llegar a ese fin. Y así hay personas que ven la utilidad en otras cosas que los que tienen la fe, ¿verdad? Para, o sea, por ejemplo, dicen, eso es perder el tiempo, eso no es útil, eso no sirve. Pues, ¿por qué? Pues en razón del fin. Entonces, si hoy, antes el fin de las sociedades cristianas, pues era Dios, entonces todo lo que era realmente útil es lo que es útil al fin de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces la gente primero trataba de salvar su alma, primero rezaba, primero iba a misa, primero se confesaba, y lo demás era también en la medida que nos ayudaba, les ayudaba a servir a Dios y a salvar su alma. Entonces, si se cambia el fin, entonces el sentido de la utilidad será diferente. Entonces, si hoy el fin de esta sociedad, primero el demonio engañó a los hombres diciendo, no, el fin de la sociedad es el hombre, es el hombre, entonces todo se hace para el hombre, ¿verdad? Entonces, lo que no sirve al hombre no es útil, no se lo considera una cosa útil. Pero actualmente se ha llegado más allá, porque el demonio es mentiroso y primero promete algo y después lo cambia. Y este, ahora ya no, lo más, el fin de esta sociedad actual es la economía, tener, que sea productiva la sociedad, que haga mucho dinero. Entonces, lo que no es útil a la economía, pues es inútil y hay que deshacerse de ello, ¿verdad? Entonces, ya no es el hombre. Entonces, ya se sacrifica a los hombres, aquellos hombres que no producen, que son pobres o que no tienen muchas aptitudes, entonces esa gente hay que deshacerse de ella. Por eso se promueve la eutanasia, por eso se quiere deshacerse, se quieren, los mundialistas quieren deshacerse de las personas enfermas, de las personas débiles, de las personas ancianas, porque no producen, porque no van al fin, el nuevo fin de la sociedad, que ya no es el humanismo, que se está volviendo en puro materialismo, ¿verdad? En la economía, el dinero. Entonces, ya las personas ya no son valoradas como personas, sino por lo que tienen, por lo que producen, por el dinero que tienen. Y ahí está el engaño diabólico, ¿verdad? Que para alejar a los hombres de la iglesia, primero propuso el humanismo a la humanidad, y ya que la humanidad ya se alejó de la iglesia, la iglesia verdadera, católica, entonces ahora les propone el materialismo, ¿verdad? Como fin de la sociedad. Entonces, ahí está el fin sensible, y todo eso es los bienes sensibles, los bienes, porque con dinero, yo puedo comprar un aparato para oír música, puedo ir a viajar, puedo tener buen coche, y ya hoy la gente que se considera importante es aquella que trae un bonito coche, no es la persona que es buena, que es virtuosa, que es buena cristiana, ya no son esas las personas que hoy son consideradas, que son importantes, no, hoy es la gente que tiene dinero, la gente que tiene bienes, y se está, pues se está deshumanizando esta sociedad, ya no es Dios, pero tampoco es el hombre, esta sociedad que lleva al infierno, entonces la templanza es una virtud que nos ayuda a hacer buen uso de las cosas sensibles, pero siempre en orden a Dios, entonces la virtud cristiana de la templanza, pues todos los placeres de los sentidos, pues trata de usarlos de una manera correcta, porque a veces hay placeres sensibles que son completamente legítimos, no hay que caer en el jansenismo, que hasta ve en todo placer un pecado, pero no, hay placeres que no son malos, que no son, siempre y cuando se usen de una manera racional, que no se exagere, ¿verdad?, por ejemplo, comer algo bueno que Dios nos da, no es pecado, pero el abuso sí, el exceso sí, o hacerlo solo por el puro placer, sin pensar que eso es para nuestro alimento, para vivir, para servir a Dios, entonces nos alimentamos no por el solo placer, nos alimentamos para tener fuerzas, para hacer nuestras obligaciones, para servir a Dios, para vivir, y eso es algo bueno, Dios ha puesto un placer en las cosas sensibles, que son buenas, que son legítimas, y para facilitarnos eso, pero no hay que seguir el placer por el placer, porque si no, se cae en el abuso, y ya se vuelve un pecado, ¿verdad?, entonces, pero hay otra manera de ver la virtud de la templanza, de una manera más, más larga, más amplia, porque todas las virtudes tienen ese aspecto de la templanza, todas las virtudes cardenales, las virtudes teologales, no tienen ese medio, que tienen las virtudes cardenales, porque en el amor a Dios, en la esperanza en Dios, en la caridad de Dios, no hay límite, ahí no hay límite, y puede, no puede haber exageración, ¿verdad?, hay personas que dicen, es que tú exageras porque rezas mucho, no hay exageración, en la práctica de las virtudes teologales, mientras no tenga negligencia por el deber de Estado, las obligaciones que cada quien tiene con su familia, sus deberes profesionales, mientras no neglija esos deberes, nunca puede exagerar en rezar más, ¿verdad?, pero hoy, la gente ve eso como una especie de superstición, ¿verdad?, una persona que reza mucho, pues mejor, ¿verdad?, que ama a Dios, sin medida, dicen que la medida de amar a Dios, es amar a Dios sin medida, eso es completamente justo, correcto, pero las cosas sensibles, si tienen un límite, ¿verdad?, no hay que exagerar en las cosas terrenas, en nuestras relaciones con las criaturas, podemos exagerar, así que cuando yo como, debe haber un medio, ese medio, que no están las virtudes teologales, porque ahí es amar a Dios sin medida, mientras que en la comida, yo tengo que tener una medida, porque si como muy poco, pues voy a enfermarme, voy a debilitarme, si como de más, también voy a, puedo enfermarme por el exceso, entonces, ni poco, ni demasiado poco, ni demasiado mucho, el medio justo, el medio razonable, el medio que es, que me ayuda realmente, que es lo que yo necesito, eso es el medio de la virtud de templanza, en el comer, por ejemplo, pero también, hay otras cosas, que yo puedo usar, que me gustan, que me hacen bien, pero debo usarlas con medida, no exagerar, demasiado, ¿verdad?, eso se llama, el medio de la virtud, y es lo que, santo Tomás, santo Tomás de Aquino, nos dice, ¿verdad?, él nos habla del medio de la virtud, eso es una, una noción muy tomista, de la, de la práctica de las virtudes, y, y nos facilita mucho, la práctica de las virtudes, ¿verdad?, ese medio de la virtud, por ejemplo, en el uso de la fortaleza, hay personas que para todo, creen que, el voluntarismo, el, el exceso de la fuerza, es la solución a todos los problemas, no, la fortaleza, hay que medirla, y a veces, no hay que exagerar, no hay que hacer de menos, pero tampoco hay que hacer de más, hay un medio justo, ¿verdad?, o así en la justicia, también, si yo debo a, a fulano, le debo 100 pesos, pues, no le voy a dar 99, el medio justo, son 100 pesos, tampoco le voy a dar 120 pesos, porque, eso no es el medio justo, estoy desperdiciando el dinero, entonces, el, el medio justo de la justicia, es aquello que es, como decimos, justo, ¿verdad?, entonces, hay personas que ya no tienen el sentido de lo que es justo, y, les da igual, si es un poco más, o un poco menos, y, pierden el sentido de la justicia, y, la prudencia, es una virtud que se guía también por el medio justo, o sea, esa es la virtud que nos ayuda a guiar nuestros actos, con la reflexión, y, para ver qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, que, es una virtud que también nos lleva al cielo, porque, es una virtud sobrenatural, y que está orientada a que, al cielo, pero por medio de los actos en esta vida, entonces, debemos saber conducirnos en nuestras obras, hay que pensar las cosas, no hay que hacerlas así, a lo que venga, la prudencia cristiana, es, 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 para practicar la prudencia cristiana, hay que, hay que saber reflexionar, hay personas que, que nunca tienen tiempo de, de reflexionar, porque siempre están agitados, siempre están corriendo, están, pero no, no se sientan un momento, a, pedirle a Dios que los ilumine, o al Espíritu Santo, para que sepan conducir sus actos, para que no cometan errores, ¿verdad? Hay personas que todo lo quieren hablar, con un cierto voluntarismo, ¿verdad? No es una cuestión de voluntarismo, hay que usar la cabeza, Dios nos las dio para usarla, y la prudencia cristiana, es eso, la virtud de prudencia cristiana, está en nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, la, ese medio, está en todas las virtudes, en todo lo que hacemos nosotros, respecto a las criaturas, siempre hay un medio, hay un medio de la virtud, y es la, la recta razón, que nos los da, por eso, hay que, hay que pensar las cosas, ¿verdad? ¿verdad? Cuando, cuando voy a, a distraerme, a veces, hay distracciones, que pueden ser legítimas, pero, no hay que exagerar, por ejemplo, que, hay personas que pasan demasiado tiempo, y por ese mismo, hecho, ya no hacen sus oraciones, ya no van a misa, ya no, no hacen sus deberes, como debe ser, pues, están exagerando, es, ya no están en el medio de la virtud, y es lo que, los padres deben enseñar mucho a los niños, es a practicar, ese medio de la virtud, porque la familia, es una, la familia cristiana, la familia cristiana, es una escuela, de virtudes, y los padres, que nunca se preocupan, por, inspirar, y aconsejar a sus niños, para que tengan, verdaderas virtudes, pues, están, están, errando, están perdiendo, su, su, su misión, de padres, de educadores, verdad, entonces, si, la, la, el medio de la virtud, es la razón que nos los da, guiada por la verdad, entonces, como yo sé, cuál es el medio de las virtudes, pues, es la verdad, verdad, este, bueno, yo debo 100 pesos, esa es la verdad, no debo 99, verdad, o no debo 120, verdad, si, si yo debo llegar a la hora, a mi trabajo, este, antes de, de la hora, no es la hora, y después de la hora, ya no es la hora, así que la hora, es la hora exacta, esa es la hora, verdad, esa es, así que hay que, hay que tratar de, de respetar el orden de las cosas, la verdad, verdad, el, el espíritu racional, es el que me ayuda, a practicar bien las virtudes, no es el sentimentalismo, hay personas que creen, que las virtudes, es solo tener buenos sentimientos, los sentimientos buenos, se reconocen, porque están orientados, por la verdad, y los sentimientos, que no son buenos, o que son, que son, defectuosos, son los que no se inspiran, en la verdad, así que, la gente, que tiene ese sentimentalismo, y lo confunde con la virtud, está errando, está errando, el, el voluntarismo, aquellos que creen, que la virtud, es tener mucho, mucho carácter, y hacer, las cosas, con mucha terquedad, no, eso no es la virtud, la virtud, es hacer, lo que es justo, lo que Dios me pide, en cada momento, y que es lo que es justo, pues lo que es verdadero, lo que es, lo que la muestra, la verdad, no lo que yo imagino, lo que a mí me gusta, o lo que me dicen, mis sentimientos, verdad, y dicen, hay personas que dicen, ah, pues yo me oriento, por mis, lo que me dice mi corazón, bueno, el corazón, debe seguir la verdad, no puede ser caprichoso, no puede orientarse, por sí mismo, si no hay verdad, el corazón, se va a desviar, en el error, en lo sentimentalismo, en el romanticismo, verdad, o hay quienes también exageran, en esta, en este espíritu racional, que a veces son demasiado racionales, y este, y creen que, que todos lo saben, y no lo saben todo, entonces hay que tener, una cierta humildad, y recurrir a Dios, recurrir a la fe, recurrir a, incluso al consejo, de personas calificadas, que pueden ser, sobre todo, los ministros de Dios, o personas prudentes, que conocemos, verdad, o que se orientan, por errores, verdad, la cuanto mal, han hecho en el mundo, las herejías, pues esas herejías, que han inspirado, a tantos vicios, aquellos, que hacen mal uso, de las criaturas, verdad, entonces hay que, hay que, la recta razón, está, guiada por la fe, debería estar guiada, por la fe, entonces la fe, la enseñanza de Cristo, y de su iglesia, que me dicen, como debo, obrar, verdad, y ahí no hay posibilidad, de error, lo que Dios dice, no hay posibilidad, de error, y San Ignacio, en sus ejercicios, espirituales, nos dice, que el demonio, es muy astuto, y nos, nos trata siempre, de hacernos salir, de este medio, que es muy difícil, tener siempre, el medio justo, en las cosas, para ser, respetar toda la verdad, respetar todo, lo que es, racional, lo que es, este, lo que, lo que Dios quiere, es lo que es, ese es el medio, de la virtud, entonces el demonio, nos, siempre nos tienta, en la exageración, no solo, en aquellos, que hacen de más, sino también, en aquellos, que hacen de menos, verdad, así como, aquellos, que, ese, 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 ese patrón, les confió, unos talentos, y uno, no quiso hacer nada, porque tenía miedo, de que su patrón, se enojara, entonces, eso es pecar, por defecto, es decir, hacer de menos, verdad, entonces el demonio, nos lleva, a exagerar, o a, o a hacer de menos, verdad, entonces, hay personas, que les sugiere, hacer penitencia, exagerada, para, para que, no hagan bien, su deber, para que no sirvan bien, a Dios, como debe ser, y entonces, es una tentación, y ellos dicen, creen, que están haciendo, un acto de virtud, pero no, eso no es un acto de virtud, porque estás, faltando al medio, justo, al medio, de la verdad, que tú, tienes, una vida, una responsabilidad, con tu familia, tu casa, y entonces, si comes muy poco, te vas a debilitar, y no vas a hacer bien tu deber, vas a estar siempre de mal humor, no vas a practicar bien la caridad, tampoco, entonces, hay que, ese medio justo, hay que respetarlo, verdad, hay personas que, pueden hacer más penitencia, que otras, depende, no es todos iguales, no, entonces, ese medio, el demonio, nos trata de desequilibrarnos, es el maestro, en el arte, de desequilibrar a la gente, verdad, y nosotros, como dice San Ignacio, él aconseja, de permanecer, en ese medio, con mucha, con mucha paciencia, verdad, porque no es fácil, es más fácil, explotar, y hacer algo así, que nos desahogue, y este, y eso parece ser, que ya es virtud, pero no, estamos, lo que, la virtud es, hacer lo que Dios quiere, como Dios, cuanto Dios quiere, y esa, esa vía, es la más difícil, verdad, pero, esa es la vía, de la salvación, y no solo de la salvación, sino también, de la santificación, así que, las personas, que llegaron a ser santos, es porque practicaban, muy bien, el medio, de la virtud, el respeto, constante, absoluto, de la verdad, de nuestra vida, la verdad, de Dios, y este, saber hacer lo que, en cada momento, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es eso, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, el demonio, siempre trata, de empujarnos, a los extremos, verdad, y por eso, también hay que, desechar, ese mito, de la, que hay hoy, en la política, de, de la derecha, y de la izquierda, eso no, no quiere decir nada, eso es una, es una invención, del demonio, la derecha, o la izquierda, no, porque hay personas, que, que, que son la derecha, y este, están promoviendo, un, un paganismo, que están promoviendo, eh, herejías, y no por eso, quiere decir, que estén en todo bien, no siempre, lo, lo que, lo que, el medio de la verdad, es la, la, la verdad de Dios, y eso, es la salvación, no solo a nivel personal, sino a nivel político, a nivel social, a nivel económico, entonces, eso de derecha a izquierda, hay mucha gente, que se deja engañar, por eso, y no, esos son los, son los extremismos, que el demonio propone, para engañar, a los pueblos, a las naciones, entonces, cuál es la verdad de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es, el orden que Dios puso, en las cosas, la verdad, Dios puso un orden, en la naturaleza, incluso, y en la sociedad, hay que respetar, ese orden, eso es lo que Dios quiere, ese es el medio, de la verdad, el medio de la virtud, como decía, santo Tomás, el medium virtutis, el medio de la virtud, ese es el medio, de la, de la razón, de la fe, de la verdad, esa verdad, que nos proporcionan, tanto la fe, como la razón, esa verdad, esa verdad, es la que debemos buscar, entonces, hay personas, que no quieren quebrarse la cabeza, y se guían por sus sentimientos, pero eso es sentimentalismo, y nunca salen adelante, porque siempre tienen problemas, y siempre tienen los mismos problemas, no se superan, entonces, el vicio, ve a los extremos, como una virtud, entonces, ah si, tu eres comunista, pues si, un comunista extremista, y eso, eso es virtud, así lo ven ellos, ellos ven, su extremismo, como una virtud, verdad, por eso, la humanidad, no sale de problemas, desde hace siglos, porque la gente, no ve, el medio de la virtud, la voluntad de Dios, es el medio de la virtud, porque la voluntad de Dios, es la verdad, Dios quiere la verdad, Dios quiere que practiquemos la verdad, Dios quiere, que practiquemos la verdad, por la razón, por la razón, no se puede practicar la verdad, sino siendo razonable, reflexionar un poco, y practicando la fe, porque es la gran verdad, la suprema verdad, es la fe, entonces, eso no nos lleva a la, a la virtud, y a la verdadera prosperidad, y al verdadero fin, que es la salvación, de nuestras almas, entonces, ahí está lo que es realmente útil, en nuestra vida, porque hay personas, que son católicos, pero ya están contaminados, por ese espíritu materialista, y cuando rezan, les parece que están perdiendo el tiempo, porque ya tienen, esa predisposición, al materialismo, entonces, piensan, que rezar, no es útil, porque, están contaminados, de ese espíritu materialista, ellos prefieren ir a trabajar, a ganar dinero, y este, ya perdieron de vista, el fin principal, de nuestra existencia, que es la gloria de Dios, y la salvación, de nuestra alma, así que, lo que es más útil, en nuestra vida, es pensar en nuestra alma, y, lo que es más útil, es unirnos a Dios, eso es lo que es más útil, y lo demás, puede ser útil, pero está al servicio, de lo principal, y es lo que la gente, hoy ya no ve, entonces, hay personas, que están, en la misa, y están, mirando el reloj, y están agitándose, moviendo, la silla, porque el padre, hace un sermón, un poco largo, están completamente, incómodos, entonces, es porque, para ellos, hay otras cosas, más importantes, que ir a misa, están perdiendo, de vista, lo esencial, lo que es realmente, útil, pero ellos, no lo ven como útil, lo ven, como accesorio, como accesorio, no, entonces, si perdemos de vista, el fin de todas las cosas, entonces, ya también, el orden, la utilidad de las cosas, no lo vamos a ver, porque, todo está al servicio, de lo principal, entonces, ese es el gran error, de los católicos modernos, y el espíritu liberal, que ha entrado, en los corazones, de los católicos, tibios, este, ellos han cambiado, o han corrompido, esa noción, del medio, de la virtud, y le dan otro sentido, entonces, para ellos, la virtud, no es exactamente, lo mismo, que para nosotros, o para los que somos, adherimos, a la fe católica, y a la tradición, de la iglesia, no es la misma, la virtud, ellos la definen, de otra manera, entonces, el medio, de la virtud, para un católico, liberal, es el hecho, de no exagerar, pero, es que, depende, si yo me refiero, a las virtudes, teologales, perdón, nunca se puede exagerar, no exagerar, en la oración, pues, si yo tengo tiempo, y no, no tengo negligencia, por mis obligaciones, en mi deber de estado, pues, yo puedo rezar, cuanto quiera, no hay exageración, verdad, o leer, formarse, verdad, hoy, hay personas, que dicen, que una persona, que lee, pues, está perdiendo el tiempo, es que no le ven, la importancia, no le ven, el valor, que tiene la formación, que debemos tener, y que estamos obligados, a tener, es una obligación, formarse, en conocer nuestra religión, es un deber, bajo pecado, no dañar, humanamente al prójimo, así lo ven los liberales, humanamente, es que, entonces, para ellos, pues, son pacifistas, porque, por ejemplo, hay guerras justas, en las cuales, había, en otros tiempos, los países cristianos, hacían una guerra justa, por un motivo, espiritual, y entonces, para un liberal, eso era una exageración, entonces, no hay que hacer daño, humanamente, no, es que a veces, hasta Jesucristo, hasta Dios, en el Antiguo Testamento, este, ordenaba, castigos humanos, a la gente, por pecados, pero hoy, el, el, el liberal, este, o sea, todo lo que es mal físico, es, es, para él, es malo, pero no, es que hay males físicos, que pueden ser buenos, como por ejemplo, cuando un, un doctor, lastima, o hiere, a un, a un enfermo, para curarlo, ah, pues eso, eso es necesario, si, pues lo lastima, entonces, eh, no, este, hay, hay, hay personas, que, que son enemigos de Dios, y que merecen un castigo, pues el liberal, se va a compadecer de ellos, y va a decir, no, no, no hay que castigarlos, verdad, entonces, en otros tiempos, la iglesia nunca ha estado, contra la pena de muerte, la iglesia siempre ha dicho, que la pena de muerte, pues depende de, del estado, del gobierno, que quiera, si lo introduce, no hace pecado, pero no está prohibida, por la iglesia, entonces, hoy, el, el liberal, es un sentimental, entonces, no quiere ver, que nadie sufra, pero es que, Dios hizo el infierno, Dios creó el infierno, para castigar el pecado, entonces, que Dios exagera, Dios es cruel, para ellos, entonces, no, 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 este, la justicia, existe, verdad, entonces, no son capaces, de castigar, por ejemplo, cuando un niño, se porta mal, normalmente, hay que, hay que, hay que, hay que tratarlo, de convencer, por las buenas, siempre, y de buena manera, claro que sí, pero si ya, cuando se agotan, todos los recursos, el niño, quiere, sigue, en su capricho, pues se le puede dar, un castigo, verdad, no es exagerar, no es faltar, a la caridad, no, el liberal, el medio de la virtud, es, en no exagerar, verdad, entonces, quieren todo, todo suave, entonces, la vida mediocre, ¿por qué? porque los santos, para ser santos, pues, hicieron, a veces, grandes penitencias, grandes sacrificios, hasta dieron su vida, a veces, por la fe, pues, no, es que están exagerando, porque, que hacen eso, verdad, ¿no? que hago santos, que recorrieron, que, destruyeron su salud, por este, por salvar a los demás, verdad, hay que pensar en esos misioneros, que hacían, hacían todos esos caminos, y, pues, su salud, sufría por eso, ¿verdad? hacían penitencias, ¿no? es que hoy, hoy no, lo primero, es que no hay que descuidar la salud, ese es el ideal del hombre moderno, todo se hace en función de la salud, la salud está al servicio, mi salvación, no lo contrario, entonces, ciertamente, no debo enfermarme, sin, no más por enfermarme, ¿no? pero si yo hago, por ejemplo, estoy pensando en los demás, estoy haciendo algo, por ellos, pues, a veces mi salud puede resentirse un poco, porque yo estoy haciendo algo por los demás, ¿verdad? como los soldados que van a la guerra, para defender a su, a su patria, y, y dan hasta su vida, ¿verdad? que de sacrificios, que de sufrimientos, pueden tener, las personas que luchan, por, por, por su país, cuando se trata de una manera justa, una guerra justa, entonces, la, de la falsa paz, ¿verdad? el, por eso, el, el católico liberal, es siempre por la paz, por la paz, la falsa paz, ¿verdad? entonces, el Papa Francisco, habla siempre de la paz, pero hay también guerras justas, no siempre la guerra es mala, no siempre es injusta, hay muchas guerras injustas, si lo sabemos, sí, entonces, eh, se trata de una bondad sentimental, ¿verdad? es aquella persona, eh, aquello que hiere sus sentimientos, ellos consideran que está, que no es virtud, pero es que, a veces, este, hay cosas que, que pueden herir nuestros sentimientos, a justo título, ¿verdad? cuando nuestro señor, eh, San Pedro, quiso convencer a nuestro señor, de que no sufriera su, su pasión, pues nuestro señor, lo trató con mucha dureza, y le dijo, atrás, Satanás, que mereces ocasión de escándalo, nuestro señor, ordinariamente, tan, tan manso, tan dulce, ahí, fue, fue muy duro, con San Pedro, ¿verdad? es que eso de la bondad sentimental, no es, eh, no es para siempre, ¿verdad? o sea, no es en todas las cosas, cuando podemos ser, buenos y amables con los demás, pues debemos intentarlo, pero no siempre, eso no se aplica, en todos los casos, y es, por ejemplo, que nos han fabricado, los, los enemigos de Dios, que controlan, los medios de comunicación, que hablan de lo, políticamente correcto, y los católicos, liberales, creen en eso, ¿verdad? o sea, que, que cuando se habla de algo política, una solución política, siempre, eh, optar por algo, eh, algo que es así como, no exagerado, y que, a primera vista, no es exagerado, pero a veces, hay cosas que, que no parecen exageradas, pero que son, contra la ley de Dios, entonces, ah, es políticamente correcto, pues no, es que eso, eso no es la verdad, no es el medio, de la verdad, aunque, parezca algo moderado, que no, que parezca, no algo, que no exagerado, a veces es falso, entonces, hay personas que se guían siempre, por esa, impresiones, ¿verdad? impresiones que tienen, no, no debemos engañar por las impresiones, porque hay, hay casos, en que no siempre, este, hay que optar por la paz, o por los medios agradables, ¿verdad? no todo lo que incomoda, es malo, ¿verdad? hay cosas que nos incomodan, por ejemplo, si nos hablan, de nuestros defectos, pues, eso nos incomoda, entonces, los católicos liberales, para estar bien con todos, y para ser buenos, entre comillas, entonces, no dicen, no dicen toda la verdad, y dejan a las personas, como están, si hay un moribundo, este, no le van a decir, que está en peligro su vida, que se prepare, a bien morir, porque, eso es exagerar, no hay que, no hay que molestarlo, no hay que hacerlo sufrir, no hay que herirlo, entonces, este, lo dejamos así, mejor que se muera, en paz, ¿verdad? pero eso, eso no es el medio de la verdad, están decepcionando a una persona, que puede ir al infierno, porque no hizo un acto de contrición, eso es, es una exageración, ¿verdad? para no, no herir, o no inquietar a una persona, se la deja morir así, en su pecado, no quieren hasta que el sacerdote venga, todo aquello que no crea problemas, también es el falso medio de la virtud, de los liberales, de los católicos liberales, entonces, cuando hay problemas, siempre es algo malo, pues no, a veces, hay problemas que son justos, hay problemas que son injustos, claro, pero hay que discernir, cuáles son los problemas justos, y los injustos, y cómo lo voy a discernir, si es la verdad, por medio de la verdad, la verdad me dice, dónde está el medio justo, entonces, este, fulanito, este, es, está muy enojado, ah, yo le doy la razón, aquel que no está enojado, porque el que está enojado, está exagerando, forzosamente, no, hay personas que están enojadas, pero no, tienen toda la razón, pueden exagerar, en alguna cosita, detalles, pero, hay que ver siempre el fondo del problema, y no solo en la fachada, entonces, hay personas que, que no se enojan, pero que son injustas, que son astutas, y que hacen daño a los demás, pero parecen personas razonables, entonces, este, como los padres, que, que ven a sus hijos, y cuando hay problemas entre ellos, siempre el que tiene la razón, es el que está tranquilito, pero, a veces, el que está tranquilito, es el que está suscitando los problemas, pero los padres, por no quebrarse la cabeza, por no reflexionar, no, no interrogan, y no tratan de saber, por qué, la verdad, y así, así, este, pues, esa, esa es la falsa noción del medio, de la virtud, de los liberales, porque no hay que dejarnos engañar, y caer en eso, verdad, entonces, santo Tomás, de Aquino, él habla del medio de la virtud, que es el de la verdad, eso es Tomismo, en el orden de las cosas, ese es el medio de la verdad, el medio de la verdad, de la enseñanza de Dios, y de la iglesia, eso es lo que debemos, guiarnos, y moderar nuestra vida, es en base a eso, verdad, pero, este, si no, no debemos, este, dejarnos confundir, verdad, porque hay personas, que se guían siempre, por su corazón, pero el corazón, no puede dar explicación, de todo, a veces, hay que ver, como a veces, hacen, entrevistas, a personas, que van a suicidarse, que van a quitarse la vida, porque, dicen, que quieren una muerte digna, y todo es puro sentimentalismo, pero no dan razones, es, es porque, él no quiere sufrir, que no quiere aceptar, la voluntad de Dios, que no quiere llevar su cruz, el derecho sobre la vida, solo lo tiene Dios, nosotros no tenemos, derechos sobre la vida, por eso, el suicidio, es un pecado horrible, la eutanasia, es un pecado horrible, el aborto, es un pecado horrible, porque, el hombre, no tiene derechos, sobre la vida, ni de sí mismo, ni de los, sobre los demás, es un pecado horrible, la, es un crimen, es un asesinato, ah no, pero hoy ya le dan, un matiz sentimental, eh, y es, eh, hacen, con mucho arte, hacen creer, que eso, lo que es lo correcto, pero no, no, Dios, Dios nos dijo, que eso es pecado mortal, entonces, eh, si, el, el, esa, esa es la historia, de, del catolicismo liberal, de siempre sacrificar la verdad, por un, por una paz inigua, ¿verdad? el, los católicos, que quieren hacer acuerdos, con el, con los que están, destruyendo a la iglesia, eso, eso, parece algo moderado, eso parece algo, pero, no se basa sobre la verdad, entonces, es algo, que es malo, sacrificar la verdad, por el bien de la paz, es, un pecado grave, sacrificar la verdad, por el bien de la paz, ¿verdad? en otros tiempos, había guerras de religión, no solo, es que, que los católicos, eh, querían, eh, imponer, la verdad, sino, porque los protestantes, querían, que los católicos, se fue, hicieran protestantes, por la fuerza de las armas, hubo masacres, enormes, muchos, muchos más muertos, en, 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 en los países, que hoy son protestantes, porque los protestantes, hicieron guerras de religión, y entonces, los católicos, que, no, no podían defenderse, ah, no, es que, hay que, hay que mejor, este, hacer un acuerdo, y todos, todos en paz, ¿no? porque, entonces, esas almas, van a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, el santo Tomás, definía la paz, como la tranquilidad, del orden, es decir, que el desorden, no merece tranquilidad, eso, lo he sentido, esta definición, de santo Tomás, la verdadera paz, es la tranquilidad, del orden, pero, cuando, cuando hay desorden, no merece la paz, ¿ah? no hay que hacer pactos, con la falsedad, ese es el espíritu, del católico liberal, decir, no, es que, no vamos a crear problemas, vamos a dejarlo así, ¿verdad? este, no hay, ¿verdad? Entonces, cuando, a cierto momento, Monseñor Felete, tuvo problemas, con los superiores, de la fraternidad, porque veían, que su actitud, era, era peligrosa, desgraciadamente, un sacerdote, se levantó, y en medio de todos, dijo, no vamos ahorita, a crear problemas, ¿verdad? y, y es así, que, y todo eso, ya se dejó así, pues, es una falsa solución, no es en medio de la virtud, eso es una, es una, no es un, no es una actitud de moderada, es una actitud injusta, cuando, este, si quiere arreglar un problema, a veces, hay que arreglarlo, como, acomode el lugar, puede ser, que hay problemas, que tienen, mucha importancia, y que merecen, ¿verdad? si un padre, de familia, ve que, un ladrón, entró a su casa, y está agrediendo, a su esposa, a sus hijos, pues, él puede defenderlos, no está exagerando, entonces, la, los cristianos, se han acostumbrado, al bienestar, cierto bienestar, incluso los tradicionalistas, ¿verdad? es grande la tentación, en medio de, de tantos males, es grande la tentación, de, de buscar una cierta, bienestar, ¿verdad? y decir, bueno, este, yo prefiero, no tener problemas, pero a veces, los problemas, son, se nos vienen encima, así que debemos, afrontarlos, ¿eh? no se debe sacrificar, la verdad, los principios de la fe, ¿verdad? como una, pongamos, en una casa, en un hogar, que uno de los esposos, pongamos, el esposo, se hace testigo de Jehová, y, y su esposa dice, bueno, no quiero crear problemas, por el bien de la paz, voy a dejar que mi esposo, siga así, pero, los protestantes, no se separan, entonces, él va a intentar, que sus hijos, sean testigos de Jehová, e incluso, que la esposa lo sea, entonces, si la esposa, por el bien de la paz, no hace ningún problema, pues, él va a hacer mucho daño, a su familia, son causas, incluso, de separación, cuando una situación así, este, la esposa puede separarse, de su marido, porque es un peligro, es un peligro, es que, no quiero crear problemas, no quiero, el falso, falso amor, falsa paz, verdad, como hoy, se nos propone, en esta sociedad, anticristiana, se nos propone, el falso amor, la falsa paz, el falso orden, y la falsa obediencia, y los católicos, que no piensan, que no tienen, un poquito de, de discernimiento, porque no tienen formación, y porque, no les interesa tenerla, no la buscan, entonces, dejan hacer, ese es el gran, esa, la gran debilidad, de los católicos, liberales, es esa, verdad, ya no tienen, esas armas, morales, para defenderse, son las armas, morales, la, la, la formación, la, verdad, cuando alguien tienes tú, alguien se, se prepara, tiene armas, tiene armas de la verdad, entonces, ya el clero, modernista, ha, quitado a los católicos, todas sus armas, morales, ya los católicos, no tienen con qué defenderse, no les dan los argumentos, para, refutar, a los enemigos, de la iglesia, entonces, se, viven en un, en un buenismo, un buenismo naturalista, en una bondad, sin fe, porque, pues hay católicos, que en sus actos, aunque tengan la fe, pero en sus actos, no se inspiran de su fe, se inspiran de, razones humanas, entonces, son naturalistas, entonces, no debemos inspirarnos, hay razones humanas, que, que no son, que son contra la fe, entonces, la, la etiología, de la iglesia, la filosofía cristiana, nos ayudan a conocer, las verdades, naturales, y sobrenaturales, para podernos guiar, en nuestros actos, ¿verdad? entonces, hay que tener mucho cuidado, con esa, esa falsa, esa falsa caridad, que nos lleva, a una falsa, sentido de la, templanza, de las, en todas las virtudes, entonces, esa, esa falsa caridad, que distorsiona todo, y que es de inspiración liberal, ¿verdad? entonces, ya hice varios sermones, sobre cada una de las virtudes, cardinales, como la, la falsa caridad, de inspiración liberal, las distorsiona, así que, las virtudes cristianas, católicas, realmente católicas, y las virtudes, modernistas, las virtudes, conciliares, no son la misma cosa, entonces, cuando el Papa, nos habla de caridad, cuidado, no es la misma caridad, que estamos hablando, o cuando nos habla de prudencia, no es la misma prudencia, ¿verdad? así que, hay que tener cuidado, porque, ya, la nueva teología, ha cambiado todo, no solo ha cambiado la misa, no solo ha cambiado los sacramentos, también ha, ha cambiado las virtudes, ¿verdad? y el medio de la virtud, el verdadero medio de la virtud, que es la, la verdad, la verdad de Dios, la verdad de la fe, y la verdad de la, de la razón, pero, la razón cristiana, entonces, entonces, no hay que, dejarse, engañar, ¿verdad? por, por tantas, mentiras, que hoy hay en el mundo, y que, y que se viven, porque esta, esa, esa falsa noción de la caridad, la gente, aunque no la sepa explicar, la vive, entonces, a veces, hay personas que nos dan un consejo, y dicen, no, pues no exageres, no, 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 este, no hagas esto, no hagas aquello, porque tienen una falsa noción de la caridad, entonces, nosotros, ¿a quién vamos a escuchar? vamos a escuchar los consejos de un católico mundano, liberal, moderado, o vamos a escuchar los consejos de, de un buen sacerdote tradicional, o de un buen cristiano, que tiene la fe, y que no, no ha caído en estos errores, entonces, eh, a veces, también Dios, nos, nos, por decirlo así, nos ilumina, en la oración, y a las personas que rezan su rosario, eh, Dios las ilumina, Dios las guía, aquellos que tienen, que ponen en primer lugar, de su vida, a Dios, eh, están protegidos, por eso, no os preocupéis, como dice el Evangelio, de lo que comeráis, o beberéis, si estás bien con Dios, si buscas primero el reino de, de la justicia, de Dios, pues, estás protegido, entonces, ¿cuál es, tenemos un sentido, de lo útil, para lo que es material, o tenemos un sentido, de lo útil, primero, para lo que es espiritual, pues, eso es lo que es más útil, que, lo que, para lo cual, todo está hecho, así que, liberemos, liberemos, de esa, de esa, de esa mentalidad, naturalista, materialista, que, que le da demasiada importancia, a las cosas de este mundo, y este, y dejamos, en segundo lugar, la oración, la unión a Dios, porque no lo consideramos, tan importante, entonces, no es así, entonces, debemos, librarnos, de esa, esa mentalidad, naturalista, liberal, que hay, hoy, en donde quiera, vamos a pedirle, a la Virgen, a Nuestra Señora, los siete dolores, que, en esta semana, será la fiesta, y la, que sigue, a la fiesta, de las, la exaltación, de la Santa Cruz, porque, la exaltación, de la Santa Cruz, porque, todos aquellos, que buscan, la verdad, y que buscan, el verdadero medio, de la verdad, tienen que sufrir, en la medida, que somos fieles, a la verdad, en esa medida, tendremos que sufrir, porque el mundo, nos hará la guerra, el, la, los, el demonio, nos hará la guerra, y habrá que sufrir, entonces, si alguien cree, que la virtud, de tener siempre paz, y tener siempre alegría, y prosperidad, eso es una, una falsa, vida cristiana, que hoy se nos, que mucha gente cree en eso, verdad, una familia cristiana ideal, es la que, la que siempre está sonriendo, que tiene, que tiene bonito coche, que no, que no tiene enfermedades, que no tiene, nada que sufrir, eso, es la, es un engaño, esa, esa felicidad en la tierra, no existe, por eso, la iglesia nos propone, la exaltación de la Santa Cruz, porque, siempre en esta vida, habrá algo que sufrir, no, aunque no lo busquemos, vendrá solo, sobre todo, si queremos amar a Dios, como debe ser, este, aquellos que, que buscan, que quieren vivir en paz, en Cristo, son los que sufrirán más, pero, son los que, están llamados, a una felicidad mayor, en la otra vida, pidamos a Nuestra Señora, de los siete dolores, de aceptar la cruz, no, no buscar la cruz, de una manera imprudente, sino cuando Dios, no la manda, de aceptarla, y llevarla con paciencia, es lo que, es la lección, que en esta semana, la iglesia, la Santa Iglesia, nos propone, la exaltación, de la Santa Cruz, y la Virgen, de los siete dolores, precemos, por las intenciones, de la Virgen dolorosa, así como, ella vio sufrir, a su hijo, y en su hijo, ella vio, a todos los pecadores, del mundo, así que, cuando los hombres, pecan, y se condenan, pues eso, la hace sufrir, vamos a consolarla, y pidiéndole, por la conversión, de los pecadores, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!